Hola mis hermosas, bienvenidos a este su canal, bueno pues quiero aprovechar que voy a hacer las 20 cosas que no sabían de mi para hacer también mi encabezado del canal y les quiero platicar a las nuevas personas que están por aquí visitando mi canal que este espacio se trata de subir manualidades acerca del reciclaje, a mi me gusta trabajar principalmente el cartón pero también hago de otro tipo de reciclaje, de botellas, de plástico, de vidrio, bueno de frascos, de todo lo que va para la basura procuro sacarlo y convertirlo en algo bonito, bueno pues sin más vamos a comenzar ahora con las 20 cosas que no sabías de mi, espero y les guste que me regalen un like, si no se han suscrito a mi canal que lo hagan y que activen la campanita y pues seguimos con el video. Hola mis hermosas, bueno pues quiero comenzar con platicarles que me llamo Susana Vargas, me presento, mucho gusto, espero que les gusten mis videos ya que yo lo hago con mucho mucho cariño, el motivo de este video es para decirles las 20 cosas que ustedes no saben de mi y me gustaría compartir con ustedes, bueno pues la segunda es que si en efecto estoy casada, tengo 6 hermosos hijos aunque ustedes no lo crean, el mayor tiene 20 años y el más pequeñito tiene 1 añito que es el que me roba las sonrisas aunque los otros se pongan celosos, bueno mis hermosas, una personita me preguntaba que cuántos años tengo, pues eso no me gusta platicarlo pero bueno, tengo 36 años recién cumpliditos y pues feliz de la vida chicas porque he vivido muy feliz, ok, bueno pues la siguiente pregunta me parece que es de que color es mi favorito, creo que ya lo he mencionado en algunos videos que es el color rosa, yo amo el color rosa, lo adoro, bueno chicas y pasando a otros temas más serios, pues yo me inspire para subir videos a raíz de que pues falleció mi papá y pues él decía que si íbamos a perder el tiempo estando en el teléfono, bueno que mínimo hiciéramos algo de provecho y pues aquí estoy, mi papá va a ser 5 meses que falleció y pues aquí estoy viviendo como a él le hubiera gustado que lo hiciera. Y bueno, ¿en qué me inspiro para hacer mis proyectos? Pues yo veo cosas que luego cuando voy a las tiendas y digo wow, ¿a poco eso está tan caro? Bueno, lo observo bien y digo eso yo lo puedo realizar con un par de materiales económicos porque la realidad es que en estas épocas ya no podemos estar malgastando el dinero, ¿están de acuerdo? Bueno, mis amores, pues hasta aquí vamos bien, voy a checar otra pregunta, permítanme tantito y ahorita continuamos. Bueno, mis chicas, pues siguiendo con el video, este, me preguntaban que como me di cuenta de que hacer manualidades era mi pasión, pues les cuento. Hace muchos, 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 muchos años en el pueblo de mi papá, que es el estado de Hidalgo aquí en México, daban cursos por parte del gobierno, ya sea pues de repujado, de cestería de papel, de fomi, y pues para no hacerles el cuento tan largo, yo acudí a uno de estos cursos y pues yo hacía mejores mis trabajos y todas, todas mis compañeras me lo chuleaban y pues hasta me proponían que yo mejor me pusiera como maestra. Y entonces, pues ahí fue donde yo descubrí que hacer manualidades era mi pasión. Y desafortunadamente tengo algo que nunca estoy contenta conmigo misma y me da pena, de hecho no sé ni cómo lo estoy haciendo para grabarles este video, porque yo soy antisocial, pero hasta me da pena verme al espejo para pronto, pero bueno, continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta es, ¿qué me gusta, qué me gusta más de hacer manualidades? Y la respuesta es que, bueno, en mi caso, como les había comentado anteriormente, me gusta crear cosas, o sea, yo veo, porque también me gusta tejer, hacer crochet, y yo digo, ¿cómo esa bola de hilo se convierte en un estambre? O sea, yo me alucino, cañón. Y pues las manualidades pasa algo similar, o sea, yo digo, ¡ay, cómo ese cartón va a ser algo tan bonito y tan hermoso! Entonces eso es lo que más me gusta de hacer manualidades, que veo los materiales y digo, ¡ay, o sea, eso ya va para la basura! ¿Lo sacaste de la basura? ¿En serio vas a hacer algo? Y cuando veo esto, pues digo, no, pues, ¡guau! Y eso es lo que más me gusta. Aunque el proceso a veces es algo complicado, chicas, ¿ves? Pero bueno, ahora, ¿de qué parte de... soy? Soy de la Ciudad de México. Y aunque ahorita estoy viviendo en el Estado de México, porque, pues, mi maridito me trajo por acá. Bueno, pues, otra chica me preguntaba que si me gusta viajar, pues sí, me encanta viajar, ¿a qué mujer se le gusta viajar, no? Y pues, que a qué lugar me gustaría viajar y pues sería a París. Sueño con ir a París, pero ya no a tener otro chamaco, ¿eh? No se vayan a espantar. Ya, ya, con los que tengo ya son más que suficiente. Bueno, y pues mi pasatiempo favorito, pues, son las manualidades. Aunque eso de editar y subir los videos, la verdad es que me ha tenido un poco, poco estresada, porque no es lo mismo hacer la manualidad en la comodidad de tu casa y al tiempo que tú quieras, a tener que estar acomodando la cámara, grabando, editando, metiéndole el sonido. Y luego que tengo dos bebés que no me dejan, pero bueno. ¿Qué? ¿Cómo le hago para subir el número de suscriptores? Pues, echándole ganas porque la verdad es un poco tedioso, es un poco, este, difícil. Pero, pues, yo considero que si uno lo hace desde el corazón, las cosas van a salir bien. Y, pues, yo espero en Dios que mi canal suba y que tengamos muchos suscriptores. Bueno, pues, estas son las preguntas que ustedes me hicieron. No sé si ya fueron las 20 cosas, pero, pues, así es esto. Y, pues, les agradezco. Chicas, pues, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No soy muy buena hablando a la cámara, estoy súper nerviosa ya que nunca había grabado, así, tal cual. Pero lo hago desde el fondo de mi corazón y espero seguir contando con su apoyo. Y, pues, nada, que si eres nuevo en el canal, pues, que te suscribas. Que este es un canal donde hago manualidades acerca del reciclaje. Como lo dice el título, este, son manualidades con reciclaje creativo. A mí me encanta rescatar las cosas de la basura y convertirlas en algo súper hermoso y decorativo. Muchas veces funcional, este, depende y de lo que agarre. Pero, bueno, me gustó mucho hacer este video, aunque se los confieso, estoy súper, súper, súper nerviosa. No sé cómo vaya a salir y ya no quiero ni editarlo ni nada. Así lo voy a subir tal cual porque, este, no sé. No sé, no quiero quitarle nada porque la verdad es que estoy bien nerviosa y, pues, les quiero transmitir esta energía y esta buena onda. Y que me encanta hacer las manualidades, aunque en el video se escuche muchas veces que, como que muy forzado. Pero es que, la verdad es que mi voz no me gusta mucho y estoy borre y borre y edite y edite los videos. Y ya llega el punto en que, no sé, me desespero y a lo mejor se oye así mi voz. Pero, no, chicas, yo hago los videos con mucho amor, con mucho cariño. Esperando que a ustedes que están suscriptas a mi canal les guste. Bueno, pues, sin más por el momento, me despido. Que Dios los bendiga. Y denle like, amigas, y pueden compartirlo para que otras personas se interesen de en suscribirse a mi canal. Y, pues, aquí seguiremos con la buena energía, la buena vibra. Y espérense porque vamos a seguir con los contenidos de Navidad. Y, pues, no se olviden de visitar igual mi página de Facebook, ¿va? Nos vemos y hasta la próxima. Chao.